Un espectáculo bien pensado, donde confluyeron música y humor, resultó la gala que homenajeó a Virulo, a quien se le entregó el Premio Nacional de Humor 2014, en reconocimiento por la obra de toda la vida, de manos del Ministro de Cultura, Julián González. El director de Legren, Mario Escalona, y el actor Rolando Núñez, en representación de la UNIAC, también se sumaron al agazajo a este creador incansable en la defensa de un género tan complejo. El director del Centro Promotor del Humor, Quique Quiñones, se refirió a la relevancia que ha tenido Virulo en la formación del espacio que aglutina a los humoristas cubanos. Hizo alusión, además, al alto nivel de la obra defendida por este creador, que nos distingue y nos enorgullece. Realmente estoy emocionado, me siento muy feliz, me siento muy contento, y bueno, ahí sí tengo que parodiar a Manolo Calviño, pues, dedicar la vida, hacer reír a los demás, vale la pena. La verdad que sí, me siento muy contento. En la gala estuvieron el coro nacional bajo la dirección de la maestra Dina Guerra, la presentación del tan disfrutado negrito del Teatro Bernáculo, asumido por Quique Quiñones, la agrupación humorística La Oveja Negra, los humoristas Telo, Carlos Gonzalvo Mente Pollo y Omar Franco, el Teatro Lírico de Holguín, el Grupo Etcétera, Pagola La Paga y Cari Care, y el acompañamiento musical de la orquesta del ICRT bajo la dirección del maestro Rey Montesino. También se celebraron los 20 años de institucionalizado el Centro Promotor del Humor y se agradeció con la distinción Humor a quien Humor merece a un grupo de organizaciones y personalidades vinculadas al quehacer del centro. Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.